La Pizarra Scout, Venezuela, New Europe Bus, mediocampista mixto. ¿Quién? Cristian Cáceres es un mediocampista venezolano que viene de una familia relacionada al fútbol debido a que su papá fue futbolista profesional. Hoy día hace vida en el New York Bulls de la Major League Soccer con un paso previo por el segundo equipo que juega en la USL. Cristian Cáceres puede jugar como volante central pero también como volante mixto. Puede hacer las dos posiciones, ya lo ha hecho en la selección nacional, ya lo ha hecho en su club. Es un jugador con mucho entendimiento posicional, sabe dónde está situado. En caso de jugar como volante central es ese futbolista que parte desde la base y desde allí distribuye y conduce el juego. En caso de jugar como interior o como mediocampista mixto, tiene una gran capacidad para recibir entre líneas, girarse y engañar con su cuerpo para así pasar o para así conducir también. Es un jugador con una conducción tremenda que le permite superar líneas rivales y que le permite conectar con compañeros del mediocampo o inclusive con algún delantero que ha bajado para interactuar. Es un futbolista sumamente completo que a pesar de todos estos registros ofensivos que tiene, también es muy bueno en la parte defensiva, en el sector defensivo, porque le da mucho aire al equipo en cuanto a la anticipación. Es un jugador que puede adelantar líneas para presionar más alto. Cuando está jugando como volante mixto o como interior, adelanta bastante al punto de emparejarse con el delantero o con algún media punta para así ayudar en la presión. De igual manera, al momento de retroceder, ya sea jugando como volante mixto, como volante 5 o en cualquiera de los puestos del mediocampo, puede retroceder y tiene una especial capacidad para recuperar la pelota en carrera mediante la barrida, mediante la anticipación a espaldas del rival, lo que le permite así mismo recuperar la pelota y ser ideal para ser esa primera pieza que inicie la transición ofensiva de su equipo. A pesar de ser un jugador nacido en el año 2000, es muy maduro dentro y fuera de la cancha. Tiene algunos aspectos que mejorar y que de cierta manera le dificultan algunos registros dentro del campo. Es un futbolista que a medida que avanza el juego, en el último tercio del mismo, decrece su rendimiento debido al cansancio físico. Tiene que ser sustituido o simplemente deja de interactuar como lo ha venido haciendo en el resto del juego. Asimismo, es un jugador que es bastante agresivo al momento de marcar, lo que beneficia a su equipo obviamente al momento de recuperar la pelota, pero que también le genera tarjetas amarillas al inicio del juego o en el transcurso del mismo. Pudiese aprovechar también un poco más su pegada a media distancia, ya que es un jugador que usualmente es el encargado de la pelota parada, es el encargado de los corners, es el encargado de la pelota preparada, pero en conducción no utiliza mucho ese remate tan bueno que tiene, así que lo pudiese mejorar. Si te gustó este vídeo de Cristian Cáceres Jr., jugador del New York Bulls y de la selección de Venezuela, coméntalo acá qué te parece el jugador, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y también dinos si quisieras ver algún jugador adicional en los siguientes episodios de La Pizarra Scout.